Hola, muy buenos días. Hoy este día venimos a enseñarles. Quiero enseñarles cómo nos quedaron los huevos ya. Así nos quedaron ya. Ya les pusimos el confeti adentro. Y esto lo decoraron las niñas con colores. Y así nos quedaron. No hay el confeti que venden, pero nosotros lo hicimos. Aquí está otro que hicieron ellos. Está este. Aquí hay una que se me quedó para enseñarles. Y aquí hay un confeti que hice. Yo me recuerdo que mi abuelita nos hacía estos huevos. Y este, les ponían confeti adentro. Y en un descuido nos destripaban los huevos en la cabeza. Y cuando era un tiempo, yo no me recuerdo en qué tiempo, era que nos... En un descuido nos echaban ceniza en la cara también. Que usaban la harina de pan. O este creo que es que se me quedó. Pero no puedo ver. No puedo ver. Y espero que les guste como nos quedaron los huevitos. Los huevitos. Y espero que les guste mi pequeño video. Sí. Y el salto.